Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su Dr. Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana. Un consejero de internautas que dice saber más por sus andanzas en los campos como médico que por otra cosa. Alguien que sabe más por viejo que por diablo. Hoy les hablaré acerca de las próximas elecciones de la OEA en la que está participando María Fernanda Espinosa, la ex ministra de defensa, de cultura, de relaciones exteriores en la época de Rafael Correa, e inclusive de relaciones exteriores en la época de Lenín Moreno, que fue directora de la asamblea, presidente de la asamblea general de la ONU, la primera latinoamericana, pero que tiene una cola de paja. Por supuesto, hablaremos primero de Luis Almagro que ha pasado a ser junto con Lenín Moreno uno de los representantes más visibles de los traicioneros, hipócritas, serviles latinoamericanos, tal como nos recuerda la canción La Maldición de Malinche. La historia de los serviles latinoamericanos se remonta a la Malinche, que en realidad fue una indígena sometida y esclavizada por los aztecas y liberada por los españoles, pero que sirvió a Hernán Cortés, su amante, como traductora y guía que facilitó la inconquista del imperio azteca. Hoy, la Malinche que está siendo reivindicada, no deja de simbolizar, igual que Judas, a los traidores. Luis Almagro, un ministro de relaciones exteriores del presidente, símbolo de los guerrilleros de América Latina, que tras sufrir tutura y prisión, como Dilma Dusev, y la prisión en los tiempos de la Operación Cóndor, como ya sabemos, José Mujica, se convirtió en uno de los mejores presidentes de Uruguay y de América Latina. Se puede decir en el patriarca de la sensatez, pero que al igual que pasó con Lenín Moreno y Rafael Correa, eligió muy mal al que iba a ser su representante ante la OEA para ser candidato a director y coordinador de esa institución. Luis Almagro ha pasado a ser un hombre con una cara bastante fea y con una conducta aún peor. Era auspizador de una invasión militar a Venezuela, a sabiendas de que eso significaba sangre latinoamericana, corriendo por el río Orinoco, por las calles, por las montañas, por el Caribe. Proponía una invasión norteamericana, aliada con mercenarios colombianos empujados por Duque, el título de Uribe, ex presidente colombiano creador de las Autodefensas Unidas de Colombia, una narcoguerrilla paramilitar nacida del Ejército de Colombia cuando era el ejército más corrupto del mundo, y hoy manejado desde siete bases militares norteamericanas en ese país. A este ejército se sumaba la de los torturadores de Bolsonaro, liderados por el mismo Bolsonaro, que aterrorizan hoy a los campesinos de la Amazonía y masacran en las falvelas del río de Janeiro, lo que ha levantado el rechazo mundial y del continente, por supuesto, excepto de Lenín Moreno. Lenín Moreno en sí fue el mejor ejemplo de hipocresía de nuestra época, el traidor más famoso de Sudamérica que sin remodimiento juraba ante Dios y ante los hombres que jamás traicionaría a Correa ni a su plan de gobierno, por supuesto, pero terminó traicionando al hombre que lo llevó de la silla de ruedas a la vicepresidencia y a vivir como un jeque en Suiza. Y más tarde, a presidente del Ecuador, el que fue, por supuesto, el peor error de su vida para Rafael Correa, al que no solo le robó la credibilidad, le robó su partido, los asambleístas traidores de su partido y hasta la honra en 31 juicios. Entre los candidatos a las nuevas dignidades de la OEA también está María Fernández Pinoza, que fue ministra de Defensa, de Cultura, de Relaciones Exteriores de Correa, como les dije, pero una pieza clave en la traición de Moreno a Correa, pues como ministro de Relaciones Exteriores, cuando se desempeñaba como tal, en el gobierno recién constituido de Lenín Moreno, presidió un comité anticorrupción y éste se formó específicamente con los peores enemigos de Rafael Correa para perseguirlo y ella lo encabezaba. Inclusive yo personalmente le entregué una denuncia sobre corrupción en el Seguro Social Campesino que no sirvió para nada, ni la atendió. Solo quería saber cosas que pudieran comprometer a Rafael Correa y a los correístas. María Fernández Pinoza sin embargo dio la nacionalidad a Julian Assal y esto incomodó muchísimo a Lenín Moreno y a Donald Trump. Ambos se tienen que ver ahora las caras en las próximas elecciones y si María Fernández Pinoza sale electa de seguro no va a ser de mucho grado para Donald Trump quien ya da por un hecho que Luis Almagro será el próximo presidente de la OEA y con quien va a concretar un golpe de Estado traducido en mil maniosas maniobras en Bolivia y por supuesto tratará de concretar una invasión a Venezuela o un bloqueo atroz un tal de que eso le sirva para su próxima campaña electoral y las elecciones en noviembre de 2020 en Estados Unidos. muchas gracias muchas gracias de la OEA Gracias.